¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos al Lúpulo. Hoy vamos a probar algo muy caótico, entropía de principio. Vamos con la intro y a darle con todo. Principia es una cervecería fundada en el 2018 en Monterrey, Nuevo León, México, por Alberto Sosa, Fernando Gil y Alí Morales. Ellos comenzaron a hacer cervezas desde mucho antes, aproximadamente en 2014 ya estaban reuniéndose a perfeccionar sus recetas, las cuales incluso participaron en algunos eventos cerveceros obteniendo muy buenos resultados, por lo que al final se decidieron a abrir su fábrica de cerveza, pero tuvieron que trasladarse a Monterrey debido a que entra un cuarto inversor llamado Emanuel, quien tenía un periodo disponible para poder habilitar la fábrica, ¿no? Bien, desde el 2018 han crecido de manera exponencial, sorprendente. La verdad es que es una cervecería que ha crecido como la espuma y no me extraña, porque la verdad tienen unas propuestas increíbles, hacen cervezas sobre todo IPA muy deliciosas y tienen todo este concepto que en lo personal me fascina, desde sus etiquetas, los nombres de sus cervezas y de todo esto que sería el branding. Bien, de hecho el nombre de la cervecería Principia está inspirado en la obra de Sir Isaac Newton, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, que es considerado como la obra más importante de la ciencia en la historia de la humanidad, y todas sus cervezas tienen algo que ver con esta parte de astronomía, ¿no? Física, termodinámica, todos esos conceptos que la verdad alejan bastante esa idea mala vida de que pues a veces la cerveza está relacionada como que a más cotorreo, más así, más borrachillos, ¿no? Acercándose más ellos a la ciencia, todos estos conceptos que la verdad son Mike Blauil. Y bien, esta cerveza no es la excepción, se llama Entropía. Entropía en termodinámica es como la medida del desorden de un sistema, aunque sabemos actualmente que esos conceptos están un poco obsoletos. Recordando la primera ley de la termodinámica, que es la de la conservación de la energía, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma en energía cinética, en energía calórica, y la segunda ley de la termodinámica que establece que la entropía en un sistema tiende a aumentar en el universo. Es decir, para ir a palabras un poco más comprensibles, porque la verdad yo tampoco lo comprendo muy bien, que todos los procesos en los que estamos inmersos en este mundo tienden a la entropía, es decir, nosotros como vida tendemos al desorden, tendremos al caos, como algunos suelen llamarlo, incluso la respiración está aumentando la entropía en el universo, y es por eso que se interpreta esto de la entropía como un desorden, ¿no? El ejemplo más básico que siempre te dan en la escuela, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí este pequeño vaso de cristal, el cual al no aplicarse una fuerza sobre él, va a mantenerse en un estado constante, ¿no? Sin embargo, si yo aplico un poco de fuerza y lo tiro a que se caiga de la mesa, obviamente va a aumentar la entropía de este sistema que sería el vaso, haciéndose pedazos, pero ahí entran otros factores como la fuerza que apliqué sobre el vaso y la distancia de la caída. Al haber poca fuerza y poca distancia, las probabilidades de que la entropía aumente en partes menos pequeñas, no puede partirse solo en dos y al aplicar, en este caso, una fuerza proporcional inversa a la que yo apliqué para que se cayera, es decir, si succionáramos, o sea, si volteáramos el tiempo, cambiáramos el tiempo hacia el revés, las probabilidades de que volviera a su forma base, si bien son muy pocas, existen, ¿no? De hecho, se trata de esto, ¿no? De las probabilidades de que el desorden o de las partes que se puedan hacer aumenten precisamente por esas cuestiones externas, ¿no? Obviamente, si se aplica más fuerza y más distancia y el vaso de cristal al caer al suelo aumenta su entropía, volviéndose miles de fragmentos de cristal, no podría regresar a su forma base, o sea, no hay una ley que lo prohíba, sí puede regresar a su forma base, pero al ser tantos fragmentos de cristal sería prácticamente imposible una probabilidad de una en cien miles de millones, ¿no? Y básicamente eso es, ¿no? La entropía es todo lo que nosotros hacemos, todo lo que todos los procesos diarios que vivimos aumentan la entropía, aumentan que la configuración de los átomos de los cuales todos estamos formados se vayan al carajo. Y bien, no vamos a alargar este tema porque sinceramente no es el tema del canal y como se darán cuenta no es mi fuerte. Y bien, vamos a probar la cerveza. Y bien, entropía es una Imperial Stout de 8.5 grados de alcohol por volumen, es una cerveza fuerte. Como les decía al principio es mejor conocida por hacer excelentes cervezas IPAS. Sin embargo, elegí esta cerveza por una suscriptora que me pidió que la trajera al canal y la verdad ya tenía tiempo que quería traer algo de ellos y bien, por eso elegí esta Imperial Stout que realmente ha cogido bastante popularidad. Yo quería, de hecho, conseguir la Barrel Age, pero pues ya no me dio tiempo. Saben que vivo en Tabasco y aquí no es muy fácil hacerse de estas cervezas. Obviamente la concedí con nuestros amigos de Euro Cervezas, así que les recomiendo que vayan a darse una vuelta por su página. Inderentemente por el estilo se toma entre 14 a 16 grados. Ya saben, estas cervezas se toman fresquesillas para poder disfrutar estas notas tostadas que nos va a dar, ¿no? La cristalería adecuada en este caso al ser un Imperial Stout sería una copa tulipa o un Snifter, de esos que siempre utilizamos. Sin embargo, obviamente desde el principio vamos a utilizar esta pinta americana o vaso shaker de ellos para tomar como todos unos profesionales. Recuerden que si ustedes se quieren hacer de sus vasitos para tomar de la mejor forma, busquen a nuestros amigos de Beer Glass World TJ, por ahí les voy a estar dejando la liga para que disfruten de la experiencia como debe ser, aquí de forma excelente, ¿no? Vamos a destaparla. Bien, ya tanta palabrería, la verdad es que me dio mucha sed. Vamos a destapar esta cervecita, ¡guau! La verdad es que hasta la picha de estos señores está increíble, sinceramente. Está muy, muy, muy bonita. Y vamos a servir esa cerveza que ya empezó a soltar unos aromas que ¡guau! La verdad es que tenía muchas ganas de probar la Barrel Asian, es una cerveza que se quedó como una de las mejores Imperial Stocks que se han hecho últimamente. Miren nada más este, este color, ¿no? Es, es de, es impresionante, ¿no? Creo que no me van a dejar mentir. El nivel de color que tiene esto, esto lo vamos a observar contra la luz, es como un agujero negro, ¿no? Ellos de hecho hacen referencia a la entropía que existe dentro de los agujeros negros de este caos, ya no vamos a hablar de eso. Bien, es totalmente negra, ¿no? Es una cerveza ¡guau! Es un, es, pareciera ser súper densa, incluso el vaso no nos permite ver ni siquiera los típicos destellos rojizos. La verdad es que esta cerveza, puedo decir que es totalmente negra, impresionantemente negra. No puedo observar la carbonatación, pero como se pueden dar cuenta, ha formado un giste bellísimo, de color canela, de burbuja súper compacta, y de, el giste es de muy buena apariencia, la burbuja de buena retención, la adherencia a la pared del vaso es media, de media a alta. Sinceramente, se ve como se tiene que ver, como un Imperial Stout más oscura que mi alma, ¿no? Muy bien. Ya la servimos toda. Vamos a apreciar sus notas aromáticas. Pensé que sería más aromática. Me vino rápido a la mente el azúcar quemada, ¿eh? Esa con la que se hace el caramelo. Definitivamente estas maltas cafetosas, dorradas, torrefactas. Esta dulzura de las maltas, ¿no? Donde se aprovecha el azúcar natural que tienen adentro. Sí se siente un poco el alcohol, ¿eh? Sí, algunas, algunas sensaciones alcohólicas. En general, se queda un poco corta de aromas, pero me gusta. Son los aromas típicos de un Imperial Stout. Tostado, chocolate, café, lo dulce, algo carameloso, obviamente de las maltas y una leve sensación alcohólica. Así que no vamos a esperar más porque la verdad tengo mucha curiosidad ya de probar esta excelente cerveza. Así que, ¡saluda amigos! Va para adentro. ¡Oh! ¡Qué delicia! Wow. Es una excelente cerveza. La verdad, no decepción en lo más mínimo. El cuerpo es muy cremoso. Es, la verdad, es bastante robusto. No demasiado. El cuerpo está bien. La carbonatación se siente muy levemente y se puede sentir inmediatamente como estas sensaciones a tostado inundan nuestra lengua, ¿no? Rápidamente te da esta... como si hubieras mordido un nip de café. Como si lo hubieras mordido, pues, te invade rápidamente, ¿no? Posteriormente se puede sentir la dulzura de las maltas. Sabemos que estos azúcares fermentables que se aprovecharon, aportan esta deliciosa dulzura caramelosa, la cual se ve envuelta, el caramelo se ve envuelto en esta sensación cafetosa, lo cual nos recuerda, obviamente, pues, a un café, ¿no? Con algo de dulce, ¿no? Un café endulzado, pero un café muy cargado, muy poderoso, ciertamente. Posiblemente se puede sentir un amargor típico del cacao. O sea, ahí nos recuerda el chocolate, un amargor que llega a darle el otro punto a la experiencia, ¿no? De pronto, cafetoso, muy tostado. Acá, dulce, que le da esto delicioso. Y por este lado, lo amargo de lo mismo tostado del cacao, de los nips, lo que hace, wow, la verdad, una sensación increíble. Y se puede sentir un poco, muy, muy, muy leve el alcohol, de una forma magistral. Bastante bueno. Vamos a darle otro trago. Bien, amigos, una cerveza bastante fácil, entre comillas, de beber, para ser un imperial stout, en la cual dominan los sabores de la malta tostada. Sí existe un delicioso sabor dulce y algo también amargo del chocolate, en la cual predomina, como digo, lo tostado y lo tostado se lleva lo demás. Sin embargo, esto está presente y hacen una cerveza bastante agradable, muy disfrutable. Y bien, respecto a si la recomendaría, esta cerveza tiene un costo aproximado de entre 80 a 90 pesos, con nuestros amigos de Euro Cervezas. La pueden encontrar en otros lados, pero les recomiendo que busquen sus packs. Y la verdad es que si la recomiendo totalmente, es una cerveza, si te gustan hacer barrel stout, tienes que probarla, es muy buena. No es la mejor tampoco, pero es muy buena cerveza. Definitivamente está excelente y por ese precio creo que es obligatorio. Respecto al maridaje, esa cerveza, no tengo dudas, ahorita está lloviendo en mi ciudad y creo que me gustaría con unos churros con café, perdón, con unos churros con chocolate, rellenos de chocolate o bañados con chocolate. Y dije café porque esto totalmente me recordaría, digamos haría como el cafecito, no de darle ese contraste entre lo tostado y lo dulce de los churros. Creo que quedaría muy bien. En este caso, respecto a la calificación, un producto a mi gusto muy notable, excelente. Como decía, no creo que sea la mejor barrel stout de México, ni por ahí, pero es muy buena y tiene un muy buen precio. Los adultos de principio están haciendo cosas increíbles. Yo a este producto le voy a poner un 8.5, espero poder conseguir por ahí, por lo menos el año que viene la barrel aged, a ver qué tal, me han dicho que está fenomenal. Y bien, 8.5 para esta cerveza y salud amigos. Bien amigos, muchísimas gracias por haber visto este video. Espero les haya gustado y si fue así, los invito a que le den like y si pueden compartirlo mejor. Si no están suscritos, por favor denle. Y bien, eso fue todo. Nos vemos la próxima. Salud.